Música Las cosas están yendo peor. Parece que ya empiezan a entender a los bichos. Otros lo hicieron y murieron también. Es tarde. Vámonos. Pero... Es que no se trata solo de la isla, Hugo. Tenemos que irnos, solo condenaremos todo. Cuidado al bajar. De acuerdo. Está muerto. No tengo elección. Lo siento. Sí. Y yo... Venga, vamos a cruzar. Bien. Ahora avanzaremos con cuidado. Sin correr riesgos estúpidos. Hugo, si te notas raro, avisa al instante. Sí. Qué ganas de salir de esta roca. Vamos, al puerto. Venga. ¡Eh! ¡Mi lady! ¿Qué pasa ahora? ¿Son los invitados de la condesa? ¿Están heridos? No. Tengo órdenes de escoltarlos a todos. A palacio. En realidad, ya nos íbamos. Hay invitados. ¿Quiénes? Dime. Su madre. Y un chico. Pues claro. ¿Crees que nos va a regañar? No lo sé. Deberíamos ir. Ha pasado mucho. Sí. No podemos evitarlo más. ¿Quién me lo iba a decir? Solo una madre tiene ese poder sobre alguien. Muy bien. ¿Sabéis qué? Iré al puerto a preparar el barco. Venid en cuanto podáis. Toma esto. Pase lo que pase. Que no se apague. ¿De acuerdo? Sí. Ten cuidado. Tranquilos. Aprendí de vosotros. Guíenos. ¿Qué vamos a decirle? La verdad, tenemos lo que buscábamos. Y la culpa es mía. Yo te protegeré. Mi héroe. ¡Rápido! Antes de que vuelvan. ¿Resistirá el palacio, señor? Por ahora. El conde le ha abierto las puertas a la gente. Pero hay tantos muertos y heridos. Lo hemos visto. ¡Cuidado! ¡Retroceded! ¡Es como el otro que vimos! ¡El que estaba roto! ¡Shh! Sí. ¿De dónde lo han sacado? Mientras estéis dentro de esta línea estaréis a salvo. Pero fuera. Sin luz. Sí. Lo sabemos. Ahora estás a salvo. ¿No tenéis previsto evacuar? Aún no. Hasta que no reagrupemos a todo el mundo, ¿no? ¡Ida al puente! ¡Debemos aguantar! ¡Más fuegos en el camino principal! ¡Deprisa! ¡No dejéis que las llamas se apaguen! ¡Que me eche una mano! ¡Parece una guerra! ¡Echadme una mano con esto! ¡La rata gana en terreno con el blanco oeste! ¡Necesitamos antorchas! Deberían evacuar. Sí. Es imposible derrotarles. Hay que mover a los heridos. ¡Quieres que cualquiera que no esté luchando! Puede llevarlas dentro. Vale. Lo entiendo. Buena suerte. Cavad trincheras junto a las murallas y llenadlas de brea. Que no dejen de arder. Una brecha puede ser el fin. Y sí. Las ratas entrarán en el palacio. Daos por muertos. ¡Avivad las llamas! ¿Habéis reparado ya el pistón? ¡Necesitamos este carro en las murallas ya! ¡Otro más! ¡Cállate! Esta cosa es tan antigua que podría explotar. Hay heridos aquí. No es muy agradable. El niño igual debería apartar la vista. Ya he visto la sangre. Aún así, procura no mirar. Hay más. ¡Mi brazo! ¡Está ardiendo! Son los que han sido mordidos. Sí. Pronto se extenderán. No es posible. Ya está. Déjalo marchar. ¡No! 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 El hijo también vendrá. Decían que el hijo nos traería días de luz, no esta carnicería. Silencio. No es momento de discutir. Son niños. Permítase al conde por estos alimentos. No es mucho, pero hay que gestionar los suministros. Precemos porque esta pesadilla termine pronto. Esto es culpa mía. Shh, por favor. Esta no es sino una prueba del hijo. No has de perder la fe. ¿De verdad las ratas son el anuncio? ¿De su llegada? Con cuidado. ¿Por qué nos mata? Lo mismo digo. Tranquilizaos. Alabadlo. Rezadle. ¡Mami! Amigos. ¡Ay, Dios! Estáis vivos. Madre. Ven aquí. Por favor, ven aquí. Madre. ¿Cómo estás? ¿Tu cabeza? Mi cabeza está bien. ¿Cómo nos encontraste? Porque dejasteis un buen rastro. Pero dime, ¿es todo verdad? ¿Es la isla? ¿La de tu sueño? Hubo otro portador como yo. ¿Otro portador? ¿Otro portador? Sí. Sucedió en el siglo VI. Un niño llamado Pasilius. Él estaba encadenado en una prisión de la orden diseñada para él. ¿Cómo? Creo que se asustaron cuando llegó a su último umbral. Y le separaron de su protectora. Lo encerraron allí para contener lo que pasaría a continuación. Una nueva plaga. En el siglo VI que... La plaga de Justiniano. Sabíamos que estaba conectada a la mácula, pero... Entonces empezó aquí, con el tal Basilius. Pero no fue culpa suya. Él estaba... Solo y asustado. Sí. Madre, el magíster Bodén dijo que Hugo está condenado. Pero eso es lo que cree la orden. Por el tremendo error que cometieron con Basilius. Si hubiera tenido a su protectora, como Hugo con nosotras, creo que no le habría pasado nada. Tú piénsalo. Los últimos meses en el camino. El tiempo que ha estado tranquilo, todo iba bien. Estaba bien. Es cierto. Creo que si nos asentáramos en algún lugar seguro y viviéramos en familia... La plaga se detendría con el tiempo. Seguro que dejaría de empeorar. El miedo nubló nuestras mentes. ¿No es verdad? Salvo la tuya, protectora. Sí. ¿Recuerdas nuestra casa de la montaña? Allí estaremos bien. Seremos grandes y altos. Siento interrumpir. El conde os reclama. ¿A mí? ¿Ahora? Pero si ya nos íbamos. Es el conde de Provenza, milady. Sí. Te esperaremos. Por ahora estamos mejor aquí que fuera. Está bien, llévame con él. Sígueme. ¿Sabes lo que quiere el conde de mí? No. Pensé que estaría ocupándose de asuntos más urgentes. Verte debe de ser un asunto urgente. Ten con postura. Son tiempos oscuros. Y él está tocado, como muchos de nosotros. Vale. Descuida. La puerta principal es segura por ahora, pero la muralla oeste sigue siendo débil. Si las ratas entran, no podremos evacuar a los heridos. Pero quiero saber de dónde vienen. Así que enviad exploradores. Si averiguamos cómo frenarlas, detenerlas o mandarlas al infierno, habrá merecido la pena. Señor, la chica está aquí. Bien. Esta guerra es distinta, pero sigue siendo una guerra. En marcha y tened fe, esto aún no ha terminado. Sí, señor. Sí, señor. Ven, te necesito. Muy bien. Conde. Veo que ha sobrevivido a esas bestias. Por poco. Siento lo de tus tierras. Un señor sabe que la paz no es eterna. Pero confieso que, tras años de guerra, tenía la esperanza de que ésta lo fuese. Lo entiendo. Las cicatrices son aún muy recientes. Invaden la mente cuando necesita reposo. Lo siento. Yo... No. No. Es justamente eso. Es normal. Creo yo. Cierto. Mas no por ello podemos evadirnos cuando suena el clarín de la batalla. Sí. Os lo suplico, hermanos. No temáis. Las ratas son heraldos del hijo de las ascuas. Pronto volverá a nosotros. ¿De verdad viene el hijo? Las señales están ahí. ¿Se refiere a las ratas? No solo las ratas. Ven, compruébalo tú misma. Sí. Emily quiere al chico, Amicia. Lo siento, pero ya está segura. ¿Segura de qué? De que tu hermano es el hijo de las ascuas. Ella lo quiere, por lo tanto debes morir. No, no, escuche. Están totalmente equivocados con esto. Su culto, con todo. Probablemente. Porque me lo inventé casi todo. Y lo hice por ella. ¿Qué? Los padres de Emily la destrozaron hasta que intentó quitarse la vida envenenándose. Así que la traje aquí. Le mostré la historia del hijo de las ascuas. No solo creyó en ella, sino que la convirtió en esperanza para la gente. ¡Le contó una mentira! ¿Qué estás intentando? ¡Acepta tu destino! ¡Maldita seas! ¡Ojo! ¡Corre! ¡Cómo osas! ¡Vuelve! ¡Vuelve con ellos! ¡Corre! No la perderé por ti. ¡Muérete! ¿Dónde vas? ¡No te lo daré! ¡Muévete! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No entiendes lo mucho que hay en juego! ¡Vete al infierno, animal! ¡Animal! ¡He intentado ser paciente! ¡No! ¡No! ¡No te lo daré! ¡Te encontraré! ¡Y te mataré como a un perro! ¡Eh! ¿Qué está pasando? Necesito ayuda. Por favor, como salgo de aquí. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está? ¡Detrás de eso! ¡Cállate! ¡Todo el mundo afuera! ¡Que no te vean! Tú y yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! ¡Aquí estás! ¡Te he visto! ¡Sal de ahí! ¡Luchas, noble! ¡Aquí estás! ¿Dónde está? ¡Detrás de eso! ¡Vale! ¡Cállate! ¡Todo el mundo afuera! ¡Que no te vean! ¡Tú y yo! ¡Vamos! ¡Debo moverme! ¡Es inútil correr! ¡Amitia! ¡Amitia! ¡Haces mucho ruido! ¡Llega! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! ¡Sí que puedo! ¡Ahí estás! ¡Esconderte ahí debajo no te salvará! ¿Dónde puedes estar? ¡Aquí estás! ¿Qué sucede? ¡Atrás! ¡No! ¡No tienes permiso! ¿Dónde vas? ¡No hay escapatoria! ¡Madre! ¡Lucas! ¡Cómo les haya hecho algo! ¡Es demasiado tarde! ¡Sabe de su existencia! ¡Maldito! ¡Desgraciado! ¡La gente cree en ella tanto como en el hijo! ¡Aléjate de mí! ¡No lo comprendes! ¡Esto va más allá de ti! ¡Ríndete! ¡Trega a tu hermano! ¡Podemos hacer esto por las buenas! ¡Estás loco! ¡Si nos lo arrebatáis moriréis todos! ¡No seas dramática! ¡Vas a desaparecer! ¡Y al mundo le dará igual! ¡Déjalo ya! ¡Llevas tanto viviendo una mentira! ¡Que ya no puedes ver la verdad! ¡La verdad! ¡Que todo está podrido menos ella! ¡Ella es lo único que impide que este mundo arda! ¡Que no protejeremos a tu hermano! ¡Aquí! 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 ¡Aquí verás que bien se me da! ¡Muérate! ¡Asqueroso! ¡Me ha fastidiado el hombro! ¡Me duele! ¡Oh! ¡Cuánto ruido! ¡Oh! ¡Estás querido por las malas! ¡No hay tiempo! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Te oigo! ¡El miedo te hace torpe! ¿Te escondes? ¡Déjalo atrás! ¡No he salido! ¿Dónde has ido? Bueno, aquí. ¡Vamos! ¿Estás acordada? ¡Escóndete! ¡Maldita! ¡No! ¡Mierda! ¡Cuánto ruido! ¡No te acercas! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la salida? ¡Necesito una maldita salida! ¡No te acercas! ¡No te acercas! ¡Cállate! ¡De una vez! ¡Puah! ¡Recuerdas a los viejos tiempos! ¡A mí! ¡Ahora se veréis! Bueno, esta es la parte más difícil de los juegos, la he tenido que hacer varias veces. Dolor, es todo lo que tienes. Lo conoces bien, así que úsalo. Úsalo contra ellos. No tengas miedo. Sí, has fracasado. Pero este niño nunca fue tuyo. Lo siento dentro de mí. Hugo no curará tu pasado. No llenará tu vacío. Morirás. Como todos. No. Lo amaré. Brillará más que el sol. Repelerá la oscuridad. Y yo seré una madre, viendo los primeros pasos de un dios. ¡Cállate! ¡Esta nunca será tu familia! ¡Amicia! ¿Cómo es que sigues viva? ¿Dónde está Hugo? ¡Vamos, dentro! ¡Ve, corre! ¡No! ¡Amicia, no! ¡Por fin! Lo siento, mi amor. Es una gran luchadora. Y ahora... No rechazaré esta invitación. Me has sorprendido. Impresionante. Eres algo único. Te enfrentas a mí, creyendo con toda tu alma que puedes derrotarme. Y puedo. No tendrás a mi hermano. ¡Qué dedicación! Un fuego arde en tu interior. Pero una llama sin disciplina. No forja un soldado. Lo consume desde dentro. No soy soldado. Lo sé. Luchas porque no te queda otra elección. Yo elegí esta vida. Por eso tú fracasarás. Hablas mucho, cobarde. Corrige tu postura. Ponte firme. Agarra bien la espada. La deshonras. No luches para defenderte. Lucha para matar y conquistar. Sigues siendo un cobarde. ¿Quién te crees que eres para desafiarme? Soy Amicia de Rune. Cállate. Y no me arrodillo ante nadie. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Lo ves? Claro que te arrodillas. ¡No! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! De una madre a otra. Basta de juegos, Víctor. No hemos venido para esto. Lo siento. La guerra le pasó factura. Se deja llevar a veces. Te admiro. Tus hijos son fuertes como vuestros lazos. Con su edad, deseaba esa clase de amor. Pero no se trata de eso. El amor debe compartirse. Una luz que debe brillar sobre el mundo entero. Tal es el sino del hijo de las asguas. El amor mata a Emily. Pero cuando te des cuenta, ya será tarde. Por ahora. Será rápido. Estoy orgullosa de ti. ¡No! ¿Amicia? ¿Mami? Me siento raro. ¿Amicia? ¿Amicia? ¿Mamá? ¿Amicia? ¿Amicia? ¿Lucas? ¿Dónde estás? ¿Dónde están todos? ¿No? ¿O, Dios? Mi cabeza ¿Esto es un sueño? No No lo es Es real Hay gente ¿Qué es esto? Emily Mi pequeño Deberías volver a la cama Hugo Lo has matado No, no Te llevo a la cama Víctor, llévatelo ¿Quieres? ¿Qué? Señor, debemos irnos Llegaremos a ella por dentro Eres tú Eres tú Ya lo sabía ¡Emily, iré a por ti! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Por favor No Sería una mejor madre Sería una mejor madre Necesitas más Necesitas más ranas Por favor Está atrapada Acaba con ella Llama más Vendrán con la sangre ¡Aquí está la condesa A toda costa! Ahí tienes la paz Que se los coman las ranas ¡No! ¡Estás abierto! ¡Os estamos castigando! ¡Sigue así, Hugo! ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Para! No te dan daño, hijo mío Solo la gente ¡Cállate! ¡Vamos a morir, hermanos! ¡Hurra! 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 ¡Ven a verlo, qué fuerte! ¡Sí, vamos! ¡Venid a mí! ¡Dadme vuestra sangre! ¡No! ¡Está demasiado barca! Está atrapada Acaba con ella ¡Ya mamás! ¡Vendrán con la sangre! ¡Proteged a la condesa A toda costa! ¡Ahí tienes la sangre! ¡Que se los coman las ratas! ¡No estás abierto! ¡Os estamos castigando! ¡Sigue así, Hugo! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Cállate! ¡Vamos a morir! ¡Esto es un error! ¡Matad a esa maldita cría! ¡Puedes ser después de él! ¡Sí, vamos! ¡Venid aquí! ¡Dadme vuestra sangre! ¡No! ¡Están demasiado cerca! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Funciona! ¡Sigue así! ¡Cada vez vienen más rata! ¡Te están rescatando! ¡No! ¡No quiero volar! ¡No! ¡Deja de volar! ¡No! ¡No aguantará! ¡Dipiado! 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 ¡No puedo! ¡Dipiado! ¡Ya casi está! ¡Dipiado! ¡Sanство! ¡Sí! ¡Hazlos para ganarlos! ¡No! ¡No! ¡A natural...! ¡No! ¡Ah! 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 ¡A ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Lo lograste! ¡Te toca a ti, Emily! ¡Ahora derramaremos tu sangre! ¡Emily! ¡No! ¡No! Señor, debemos irnos. ¡Es muy tarde! ¡Suéltame! ¡Suéltame! La gente le necesita, señor. Vosotros... ¡Jamás saldréis de esta isla! Será vuestro fin. ¡Jamás saldréis de esta isla! ¡Jamás saldréis de esta isla! ¿Amicia? Amicia, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡No! ¡Hugo! 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 ¡No! ¡Hugo! ¡Habla! ¡Diálico! ¡Hugo! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos bien! ¡Tú también! ¡Estamos bien! ¡Gracias! ¡No! Por favor, Hugo, dime algo. Mírame, por favor. Te necesito. Amicia, no podemos quedarnos. Pero no me habla. Hay que irse. Hugo, contéstame. Amicia, debemos irnos. ¿Ir a dónde? Al puerto. Vamos a marcharnos. Yo quiero descansar. Lo harás cuando estés a salvo. Nunca lo estaremos, Lucas. Nunca. No habrá paz para nosotros. Mírale, mira. Iré primero. No pienses. Tan solo seguidme. Seré tu guía. El de los dos. Os ahuparé si es necesario. Pero os voy a sacar de aquí. coge aire y levántate. Y levántate. Eso es. Venga, Hugo. Os voy a sacar de aquí. Os voy a sacar de aquí. Os voy a sacar de aquí. ¡Suscríbete!